Hola, ¿qué tal? Soy Anto y en este video no hace falta que presente con quién estoy porque ya lo conocen, Augusto, mi querido Augusto. Ay, qué chiquito. Tuve que sacar turno para grabar este video, más o menos, porque tiene una agenda súper ocupada, pero bueno, lo logramos, estamos aquí. Y vamos a hacer un video que se llama Dos verdades, una mentira, en el que vamos a ir diciendo cosas sobre nosotros y el otro va a tener que adivinar qué es verdad y qué es mentira. Como dicen los nombres. Claro, es muy simple, si no lo atendieron son medio buenos. Así que vamos a empezar. En este video él va a adivinar sobre mí y en el suyo, que se los voy a dejar él ahí y en la descripción que pueden ir a ver después, yo voy a adivinar sobre él. Vamos a empezar con algo bastante fácil, bien. La primera, tengo dos cicatrices de cirugías estéticas. Segundo, tengo miopía. Tercero, uso aparatos movibles a la noche. La de los aparatos es verdad. Sí. Lo sé, porque... Porque los audios a la noche, sí. Y la... estoy hablando de la de miopía, porque creo que tenés astigmatismo en la miopía. Sí. O sea, que es verdad la de las cicatrices. Tengo dos cicatrices porque saqué dos lunares. Segundo, primero, fui a Brasil. Dos, viajé a Estados Unidos. Tres, conozco casi todas las provincias de nuestro país. Viajés de Estados Unidos, de sorpresa, porque una aparición de... Un día, estábamos los tipos en el grupo lo más bien y mandó una foto. Hola, estoy en Disney. Nunca había dicho nada, nunca dijo nada y fue tipo bueno, ok. Vos me hiciste lo mismo, o sea, me la devolvió después. Cuando se fue a Cancún, fue... A México. A México, fue... ¡Estoy en México! ¡Qué venga, tío de mierda! Por sorpresa. Sí, sí, sí. Fuiste a Estados Unidos. Sí. Para ir a Brasil a Brasil y... Y conozco casi todas las provincias de nuestro país. Es que no lo sé, tipo, o sea, tengo que tirar, digamos. Tengo que tirar. O sea, que... Fuiste a Brasil, es mentira. No, fui a Brasil. No. Conozco muchas provincias de nuestro país, pero no casi todas. Fui a Brasil cuando tenía dos años. Cosa que para mí ese viaje es mentira, porque no me acuerdo. Claro, no. Pero hay fotos, hay fotos. Tercera. Esta, si no te acordás, creo que nuestra vista se termina acá. No, no, no es esto. ¿Qué teníamos puesto el día que nos conocieron? La primera. Los dos estábamos con campera. Segunda. Era un buzo rojo y una remera azul. Y la tercera. Teníamos jeans. Sí, teníamos jeans. Sí, teníamos jeans. ¿Para el otro es como era? Ambos con campera y después uno con un buzo rojo y otro con una remera azul. Esa. Sí. El buzo rojo y la remera azul. Esa es la verdad también. Sí. ¿Quién estaba con el buzo rojo? Vos. Ah, bien, ¿se acuerdan? No, yo tengo una memoria. La cuarta, la primera. En una charla de educación sexual le grité a Coco en el medio del silencio que saque a pasear su perro. La segunda, grité, se pueden ir todos a la concha de la lora adelante de todo el colegio. Y la tercera, me sancionaron por estar leyendo en clase. Primero es verdad. Sí. Claramente que es verdad. Suena a lo que voy con Coco a Diana. Estábamos en sexto grado, creo, y nos estaban explicando cosas que ya sabíamos. Era como que el huele y los bebés se hacen de esta forma. Y en una se hizo un silencio re incómodo. Yo le grité eso y el chabón como decía, Tonina, qué desubicada. La que gritaste es verdad también. Sí. ¿Viste? Ay, te conozco. Hicimos Esperando la Carrosa en el teatro de la escuela. Y yo hacía de Matilde y tenía que entrar gritando que se vayan todos a la concha de la lora. Y bueno, estaba toda la escuela. Y por poco, no me matan porque tenía que censurarlo. Pero dije, ah, ya fue, lo digo igual. Y quedó espectacular. La quinta, le robé al de la librería del colegio. La segunda, en una pelea física con una amiga nos revolíamos sillitas de plástico. Y la tercera, estuve retenida cuatro horas y me investigaron en Estados Unidos. ¿Lo le hiciste de verdad? Sí, claramente es verdad. Sí. Pero en un cumpleaños con una amiga nos empezamos a pelear. Y para lastimarnos nos revolíamos sillitas de plástico y no nos podían pagar. Es que no sé si robarías, es tipo... Te diré, acepto que insulten al fin de todo el colegio y toda la cosa, pero hasta robar. Sí, eso es verdad. ¿La de que robé? Sí. No. No, no. Nunca les voy a ver al chabón de la cula porque te mandaban a la... Te mataban, o sea, o sea, algo así. Pero sí, estuve como en prisión en Estados Unidos por cuatro horas y me investigaron a mí y a toda mi familia porque como mi mamá es española, los europeos tienen que pagar como una autorización para entrar. Y ella se olvidó de pagarlo y no nos dejaban entrar. ¿No es lo que fue estar ahí cuatro horas? Era de película, de policía catípica. Todos los chabones altísimos, negros, gigantes. Y bueno, la última es, la primera, me equivoqué en el medio de una coreografía en el escenario plena presentación y cuando terminamos le eché la culpa a mis compañeras. Después se me rompió un traje, un disfraz antes de salir al escenario y la última de chica me dio pánico escénico y salí llorando al escenario. Mmm, es que son todas cosas que... Que pueden pasar. Que te pasaría a vos. Sí, sí, sí. Eh, la coreografía es verdad. Sí, claramente. Es que si me lo contaste, se te rompió el disfraz, ¿es verdad? No, nunca. No, 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 no. Salí llorando de chica, me hicieron... Esto te lo conté, me obligaron a actuar de princesa, yo quería actuar de princesa y me dio pánico y salí llorando hasta el video. Yo tenía unos cuatro años, ponele, pero fue un horror. ¿Cuántas dice bien? Ah, no sé, va a aparecer en pantalla. Ah, bueno. Lo voy poniendo en pantalla, así que después comparan quién ganó entre los dos videos. Tienes que ir a ver el mío para saber si... Exacto, si yo lo voy a ganar. Hoy tengo miedo, boludo. Y bueno, este ha sido el video por hoy. No se olviden de ir a ver el que hicimos en el canal de Buzz. Acosenlo porque es re adorable esa. Mirá lo que es este chabón. Es una cosita, blablón. Ya saben que abajo en la Batycajita y acá en la Batyseñal están mis redes sociales. También les voy a dejar las de Buzz y todas esas boludeces. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Me ayudaría muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chau. Ay, amiga. Quizá que a pasear la puta que me parió.